hola chicos bienvenido a mi canal yo soy medley el día de hoy es un día muy especial donde nosotros tenemos que elegir a un buen presidente y no estar gobernados por puros corruptos espero que el nuevo presidente que gane pueda traer más lo más pronto posible las vacunas ya que muchos de nosotros hemos perdido amistades familiares y que está causando mucho dolor a cada uno de nosotros no por ejemplo yo he perdido amigos grandes amigos familiares un poco lejanos donde la verdad es un dolor bien grande más un dolor será bien grande las personas que pierden lo que son sus parejas padres de familia que yo he visto de cerca y también he tenido la la oportunidad de presencialmente verlo cuánta gente llora por la pérdida y lo peor es no poder verlos hay familiares que no podemos verla ni darle el último adiós como se va no anteriormente acudíamos a un entierro hasta las personas de las alturas tenían que echar tierra como es creencias para que puede descansar en paz ahora ni siquiera solamente te dejan verlo hasta donde entra al cementerio de ella no sabemos más de ellos hasta que pase esta pandemia podamos ir a verlo así que mis amigos elijamos bien a nuestro nuevo presidente ya que nos gobernará por cinco años ahora me voy a dirigir a mi local de votación a cumplir mi deber de ciudadanía así que sigan aquí es el local de donde voy a votar yo mira cuánta gente hay cuánta cola tengo que hacer casi dos cuadras y media más o menos esto es el colegio de la libertad más o menos estaré dos horas parado y la gente vemos que la gente no está guardando mucho distanciamiento que se que se estipula de un metro mire y como si nada toda esta colaza que tengo que hacer para poder entrar al local de votación por acá es la puerta de salida donde las personas que ya votaron están saliendo de entrada es a la vuelta y como la calle mucha gente celotina, 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 aquí y como la gente podemos ver a las personas de la tercera edad y que también están viniendo a votar ya que para ellos no es obligatorio que vengan a votar miren hacia arriba la cola ¿qué voy a hacer? ven, ven ven, ven ay, mire la cola ay, mire la cola ay, dios, dios la cola así que está bien grande grande de los grandes porque hay gente que no está guardando el estanciamiento mire el frente, están bien pegados en la corte mire 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 ¡Hola! Miren chicos, sigo caminando para ver hasta dónde está la cola y poder yo también hacer mi cola y no hay nunca que bajar ¿sabes cuánto tiempo tengo que estar parada? el calor y sigue la cola volteando la esquina la cola sigue la cola ¿cuántos de ustedes también tienen que hacer una cola larga para poder cumplir como ciudadana? a gozar vamos a meter la mano si sigue la cola ay Dios son como seis cuadras solo hacer cola y me voy a quemar me acaban de dar esta hoja para ver con en qué posición voy a votar o en qué pabellón por ejemplo acá te dan las letras de que comience tu apellido para que puedas verificar en qué pabellón te toca por ejemplo acá te dan el número de pabellón que tienes que ver en qué piso si el primero, segundo o tercer piso acá el aula para que mayormente te identifiques y acá el número de mesa para que te dé mayor facilidad a la hora de ingresar a tu local de votación así se ve como que está ingresando a la puerta para ingresar a votar estoy a punto de ingresar para poder votar para poder votar en la puerta gracias 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 allá uno en la puerta 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 tengo que buscar el pabellón 102 mira acá podemos ver para poder entrar a votar tiene que buscar ya los pasos gracias conocen dessin los pasos creo que enorman 500 bien yan 50 en 150 bien 200 Pabellón 600 De frente a la izquierda Ya, gracias Vamos a buscar Pabellón 600 Que es el lugar donde voy a ingresar a votar Acá está Pabellón 800 Acá 700 Pabellón 600 Gracias Chicos ya saben que deben de votar Para un presidente que va, que cambie el Perú Y que no esté metida en la corrupción Me dijeron que acá es el lugar Donde me toca votar Vamos a verificar si se encuentra mi apellido A ver, a ver, a ver Acá se ve la lista de quienes van a votar Todos los apellidos que comiencen con A Mira, pueden ver que acabé de votar Mira, ya salí de mi lugar de votación Y la gente sigue ingresando a votar Ahora nos dirigimos A la puerta de salida Acá están viendo policías que están buscando Ayudando a las personas a ver dónde pueden votar Hagamos un soldado que está ayudando para que haya un distanciamiento Y no se aglomeren Y evitemos el contagio Hay personas que se quieren meter a la cola Y la cola está inmensa Y la cola sigue Sigue y sigue y sigue No hay nunca acabar Bueno, yo ya estoy feliz porque acabo de salir Ahora vamos a ver En otros lugares cómo está la cola Hay personas que están vendiendo No, yo ya estoy feliz porque no va a salir, ¿verdad? Ta-da-da ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?